Me creí el cliente que yo era emprendedora. Era muy poca gente la que creía al principio. Y mi mundo esa noche se derrumbó. Yo me las conozco. Todos mis compañeros hombres, yo era la única mujer. Esta soy yo y si voy a crecer como líder, voy a crecer siendo así. La naturaleza real del éxito no es la acumulación de fama y dinero. Como sí lo es el camino que deben recorrer quienes emprenden la búsqueda de su propia libertad. Yo comienzo y veo un carro. Eso me sorprendió. Pero qué animal es esto, esto cómo es. Yo siempre concebía como toda mi vida, como que dependía solamente de mí. Ellas, que en su andar se encontraron con el éxito, son las protagonistas de She's My Boss. ¿Tenés a Catalina? Cata era una niña muy confundida a los 11 años. Una niña que no era buena estudiante, porque tenía déficit de atención con hiperactividad, que en ese momento era considerado, la niña es bruta. Donde yo en un momento dado era considerada invisible en muchos momentos, digamos en mi vida familiar. Y quería poder realizarme en cosas y no podía. Mira, Pipe, la cara de tristeza. ¿Y por qué esa cara? No, porque yo ya estaba recibiendo todos los atropellos de mi mamá. Mírame, mírame los ojitos. Pensar que todo eso ya pasó. Qué alegría. Tengo también unos sentimientos permanentemente encontrados, todo el tiempo porque tengo una madre supremamente exigente, una mujer de muchísima perfección, un padre que le da mucho valor al hijo mayor, porque es a quien él tiene que educar para que luego entre a las empresas. Y yo estoy muy desubicada, es que yo me acuerdo, yo estoy supremamente desubicada. Y tengo un pavor y un miedo enorme a no pertenecer, a fracasar. No, la cajita de Pandora. ¡Wow! En el año 2000, Catalina Escobar recogía los frutos de su carrera profesional, alternando como voluntaria en una clínica de maternidad pública en Cartagena. Pero su mundo se vino abajo cuando vio morir a un bebé recién nacido, simplemente porque su mamá no tenía dinero para pagar su tratamiento médico. La tristeza se intensificó cuando su propio hijo Juan Felipe muere a causa de un accidente. Pero en lugar de dejarse vencer por el dolor, decidió tomar acción y dedicar su vida a ayudar a otros. Así fue como en 2001 creó la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, con el propósito de proteger la vida de los niños en la costa caribe de Colombia, donde los índices de mortalidad infantil eran los más altos del país. Con su amor y su determinación, Catalina ha sabido reparar sus heridas y las de otros luchando incansablemente para salvar vidas desde entonces. Catalina siempre fue muy inquieta, fue muy deportista, tenía muchas amigas, yo en el colegio era como líder, le gustaba jugar básquetbol, voleibol, era muy activa en general y era muy amiguera. La educación de mi mamá fue una educación muy fuerte y ella hizo todo para generar una relación de desapego. Siempre ha dicho que tuve una relación muy dura, muy difícil con mi mamá, pero en el fondo yo veo que, y mi mamá y Cata, pues a pesar de lo dura que era mi mamá de pronto, que también lo fue conmigo, pues fue, digamos, con un deseo de ayudarla y de enseñarle y darle una pauta para enfrentar pues los problemas del día a día, de la vida. Es más, yo te diría hoy que mi hermana y mi mamá son la misma personalidad, exactamente la misma. Mi señora que falleció hace cuatro años, ella tenía un temperamento un poco fuerte, como lo tiene Catalina. Yo digo que Cata le heredó un poco ese temperamento, pero sí, seguramente mi señora fue un poco fuerte con ella. Esta almohada era... Espera. No me tengo que... Bueno. Pues mi reliquia es esta almohada. Esta almohada, bueno, esta es nueva y todo porque me ha tocado cambiarla varias veces, pero de chiquita, a todos los niños nos dan una almohadita, o un osito, no sé qué, bueno, yo no era tanto ni mi osito, ni de nada de eso, sino yo decidí. Y yo traseaba con mi almohada porque era lo que yo me aferraba por las noches. O sea, aquí ya no se derraman lágrimas, pero mi almohada chiquita era a lo que yo me aferraba. En... pues en esos momentos de soledad. No hay color, ¡Todo! No, pues... Vamos a esquiar a Peo. Estamos estrenando cámara, además. Estamos en Denver. Mi madre me decía mucho lo incapaz que yo era, o que todo lo hacía mal, permanentemente me decía, haces mal, haces mal, haces mal, pero fue ella realmente la que me dio el impulso y te voy a decir cuándo fue. Ahí viene Cata, bajando. Yo era muy mala estudiante, como les dije, pero cuando tenía 13 años, no solo fui buena en una cosa, sino fui la mejor, y fue en los deportes, y me enfoqué. Ahí eso fue para mí la tabla de salvación. Bueno, esta bajadita fue un poquito fácil. Demasiado. Demasiado, pero igual la estamos disfrutando. Bye. Antes de graduarme del colegio, yo tuve una conversación con mi papá, y le dije, papá, tú sabes que si yo me quedo es la muerte para mí. Yo me quiero ir de Colombia, yo no puedo estar acá, yo no quiero estudiar acá. En toda esta situación que llevo cargando mucho tiempo, mi papá me dijo, yo te apoyo. Y yo me fui, yo me fui cinco años. Yo creo que a mi mamá, fíjate, mi mamá fue mi primera gran maestra porque ya en Estados Unidos, en Europa, en Japón, todo eso donde estudié, yo empecé a ser muy exitosa, y empecé a ser muy feliz, y empecé a tener buenas notas, y empecé, entonces me encantó. Mi segundo maestro fue un exnovio, y fue la persona que me hizo caer en esa espiral. ¿Pero saben por qué él me hizo caer y por qué pasó esto? Porque era idéntico a mi mamá. Gracias. Y fue él el que me dijo, tú tienes que tener, no me lo dijo, o sea, la situación me reflejó en que vos tienes que tener mucho más valor en ti. Entonces, este novio fue el que realmente me hizo abrir todo para yo poder hacer mi mayor transformación personal. y mi tercera, y es gran maestra, se llama Pat Mitchell. Ella es mi mentora, y es mi mentora desde el año 2012, y Pat ha sacado lo mejor de mí. Pat es una gran líder en los Estados Unidos, y ella ha sido la que me ha llevado a miles de lugares en el mundo, con mi liderazgo, y a que lo nuestro tenga una mayor expansión. Y ha sido una mentora de verdad. Yo, como dicen por ahí, que he hecho para merecer eso. Realmente es una mujer triple excepcional. Gracias. Gracias. Aprovechemos que no... Aprovechemos que no... ¿Tengo material de ayer para poner de pronto, hoy por la tarde, lo de las estadísticas y eso? Sí, sí, ya en unos 30 minutos está. Ah, bueno, listo. Bueno, cuando tenía superadas ciertas cosas en mi vida, empecé un matrimonio bonito, estaba trabajando en el sector privado, estaba con mi propia empresa, trabajando con unos americanos, como que todo tenía un rumbo. Hola, papi. Hola. Tenía a mi hijo mayor, Guillo, Guillermo. Nos tocó irnos a vivir a Cartagena y quedó embarazada de mi segundo nene, que se llama, que se sigue llamando, Juan Felipe. Pues Juanfe, a la edad de año, cuatro meses y catorce días, pues se cae de un octavo piso del... de la... pues de la terraza y se muere. Ay, me nació a las nueve. Y mírame la... 9.03 minutos. Ay, no, tienes frío. Ya, ya, ya. Mira, hermana, esta grandota esta. Ay, a mí los ojos. Aquí está Marta Ligia. Hola, Marta. Y Hugo, Guillo. Qué hermosa el bebé. Gracias. Era un viernes 20 de octubre del año 2000, yo muy joven, 29 años, imagínate. Mientras yo recogía a mi hijo del jardín, a Guillo en el jardín, y yo estaba comprando unas flores para entregarlas a las profesoras de mi hijo Guillo. Y resulta que comprando las flores me llama la empleada al celular y me grita y me dice, Juan Felipe se cayó. Y... Y tú lo sabes. Pero hay algo que pasó ahí y que además lo cuento en mi libro y que es un momento muy especial. Y es que en vez de gritar y hacer un reclamo abierto a Dios de por qué me quitó a mi hijo. Hola, Vipe. Y esa lloradita. Míreme este corto. Míreme este corto. Míreme este corto. Llegué. Bueno, le reclamé a él. Le dije, ¿tú por dónde te metiste? ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo primero que hice fue ponerme de rodillas y simplemente dar gracias al cielo de haberme dejado un hijo año y medio. Ya. Eso enseguida me dio una paz para afrontar lo que tenía que llegar. Y lo que tenía que llegar fue muy duro. Mira las ventanas, las puertas, ventanas. Mira la cantidad de mallas que hay para los niños. Bueno, han pasado 22 años ya y entonces ya lo veo como esa invitación que me hizo el hijo. Él coge y sale a volar, pero realmente es la invitación que me hace ese niño a entrar al corazón de las personas. Uno puede decir sí o no y yo accedí. Estuvimos acompañándolos todo ese momento, todo ese tiempo y de un momento a otro pues a los dos o tres días Catalina pues a pesar de ese duelo y todo empieza a sacar una fortaleza interna. Increíble. Juan Felipe. O sea, ha asumido un dolor y decir bueno, yo no me hundo en esta sino un momentico, voy a sacarlo adelante. Eso fue muy bonito. Me gustaría ir a ver al portero que ya me reconoció, entonces vamos a saludarlo. Y eso lo uní a un episodio, porque es importante contarlo, que me tocó ver esa misma semana la muerte de un bebé en un hospital público en Cartagena. Un bebé de 13 o 14 días de nacido, que su mamá adolescente tenía 14 años y ese niño no tenía 60 mil pesos o su madre no tenía 60 mil pesos para salvarle su vida. Pero el mío murió por un accidente, entonces miren lo injusto. Y eso, esos dos episodios fueron los que realmente me hicieron coger la fuerza suficiente para decir, ¿yo para qué estudié tanto? Mira, mira todas las bendiciones. Está en pie la fundación. Ah, pero impresionante. Vamos grande, grande. Sí, yo paso siempre por ahí y eso fue, el grupo de gente es bastante. Pues imagínate, ya tenemos 180 empleados entre Cartagena, Medellín y Bogotá. Ya está en ternera. Seguimos en ternera. Mírame esto y mira al Guillito de tres añitos que ha andado por acá. Me encantó verlo, ¿oyó? Entonces, bueno, nació el mayor propósito de vida que es la gran fundación Juanfe. La Juanfe es una organización que vela por la transformación no solamente de nuestras mujeres sino también de nuestros niños. Buscamos la igualdad de género en la sociedad. Realmente el propósito de la organización es transformar vidas. Transformar para generar empleos sostenibles donde no solamente lleguemos a los hogares de ellas sino a la comunidad en general para lograr un mejor país con igualdad de oportunidades. La Juanfe nace en un restaurante. A los 20 días de fallecido Juanfe. Con este desaliento es que yo me río porque, o sea, eso está entre lágrimas y yo me río porque es que fue la vez que yo sentí que se me quitó un elefante de encima de años de resolver cuál era mi propósito. Entonces, fuimos a comer al restaurante y estábamos hablando y pues estando en la familia, cuando de pronto mi papá dice, ve, decirle al mesero y pedir la cuenta. Es que yo cuento esto porque si no sucede no nace una fundación. Y entonces pedimos la cuenta y dije, mire lo que es la vida. La cuenta valió doscientos y pico de mil pesos. Y dijo, mire, si hubieran podido salvar dos o tres vidas con esto. ¿Cómo así? Entonces ella dijo, no, es que se murió un niño en el hospital porque no hubo con qué comprar la droga. En ese momento, ¿qué requería? De 30 o 60 mil pesos. Y eso, indudablemente, nos causó un gran impacto. Y abramos nuestros libros, esta es mi familia y lo vamos a hacer de cariño. Y tomé la decisión y saqué una servilleta y puse el nombre de mi hijo, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Y cuando yo lo dije y lo escribí, sentí un descanso, pero a la vez sabía por qué. Creo que se me dio como una revelación y fue que sepa Catalina que la va a tener dura. Era una voz interior que me decía, ya lo hallaste, ya hallaste tu propósito, pero que sepas también que la vas a tener dura, pero tranquila, que va a haber una asistencia, fíjate. Voy a ser asistida. Yo sí empecé a sentir desde casi ese mismo momento una asistencia divina. Yo te hago toda la dotación. Era muy poca gente la que creía al principio, pero iba muy seria y muy firme y muy comprometida y muy empresaria. Realmente trabajar con ella es una cosa apasionante, porque realmente uno se conecta con el propósito y es un propósito superior que nosotros hacemos en la Juanfe, porque cuando las personas llegan a la Juanfe se transforman. ¿Qué ha pasado? De todo. ¿Sí? Ha sido un proceso de bastantes cambios, ya que cuando uno entra acá, pues, viene ya con situaciones bastante engorrosas de su casa, de pronto problemas y eso, y acá es como que donde encontramos esa ayuda para poder cambiar eso. Yo veo un cambio en ustedes muy grande, porque al principio cuando llegan, llegan marchitas. Yo me siento también orgullosa de ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes dijeron, llueve, truene, relampaguee o lo que sea. Hoy la Juanfe está, obviamente en Cartagena, enorme, en Medellín hace cuatro años, estamos en Chile hace cinco años y medio y Panamá hace ocho años, hace siete años. Y estamos aumentando el impacto. Entonces, imagínense que mi hijo hizo más en año y medio que lo que ha hecho mucha gente en el mundo. Realmente uno da los instrumentos, pero es que son ustedes las que agarran los instrumentos. Toda esa situación va a cambiar. Porque eres tú. ¿Les ha pasado eso a quienes? ¿Cierto? Oigan, allá hay un bebé. Por ahí oigo algo. Bueno, ya se van para la casita. Los niños para la señora Cata son su luz. Ya te vi corriendo. Cuando ella viene al complejo social y está al Centro Integral de Desarrollo Infantil que es donde están los bebés, ese es el cielo de la Juanfe para todos. porque realmente es la conexión que ella tiene con los niños es una cosa del otro mundo. Está gorda. ¿Cómo huele de rico? ¿Te dieron pañitos o algo? Sí, pañales. Desechables. Sí. Se acaba de cambiar y depender. ¡Huele delicioso! Esa Cata, ¿qué le dice a la niña? La de esa foto. Ahora. Yo le diría dos cosas. Uno, no te tomes todo tan en serio. ¿Por qué somos tan serios, Dios mío? Sí, a veces le metemos una dosis de drama a la vida que es tan innecesario. Y lo segundo, definitivamente, es gózate todo con particular pasión. Chao. Y eso hace que uno tenga una paz interior enorme. No, lo que más ha mirado ella es la tenacidad. Y el amor por lo que hace. Y el entusiasmo que le ponen las cosas. Y el amor por lo que hace. Si no acá, ¿en dónde? Amo la empresa privada. La amo. Yo arranqué una empresa. Me fue muy bien. La vendí por arrancar este gran proyecto de vida. Amigos, esta es una subasta divertida. Y a mí siempre me gustó ser hecha pulso. Pero, ¿te imaginas este voltaje? Pues, estaría liderando, estaría, tal vez, liderando todo un sector. Qué sé yo. ¿Por qué? Pues, porque esto viene en el ADN y viene en el carácter. Sí, yo estaría en la empresa privada, que me encanta. Muchas gracias. ¡Guau! Importante.